Balneario Lajari Balneario Lajari, ya siempre dije que es una buena alternativa pero también voy a decir lo siguiente a 8 kilómetros de Carlos Paz 600 pesos el estacionamiento a mi a mi me parece demasiado es una opinión personal yo siempre he dicho que este lugar es hermoso porque tiene asadores porque tiene banco, porque tiene río, porque tiene mucha sombra pero 600 pesos es mi opinión es una buena alternativa